En el capítulo número 17 de San Mateo, encontramos a Jesús refiriéndose de manera velada, pero suficientemente clara, al misterio de Juan el Bautista. Y utilizo la palabra misterio, porque la vida y la obra de este gran profeta, de alguna manera quedaron encubiertos, no fueron claros para la gente. Algunos llegaron a pensar que Juan el Bautista era el Mesías, y por eso, según el testimonio del cuarto evangelio, el de San Juan, le fueron a preguntar, así y tal cual, ¿eres tú el Mesías? Y él respondió claramente, no lo soy. O sea que hubo como una especie de exaltación de la figura de Juan, y muchos llegaron a pensar que era tan grande esa figura, que equivalía al Mesías. Eso por un lado. Pero por otro lado, la pregunta es, si el mensaje de Juan, dado que la gente tenía esa opinión tan alta, si el mensaje de Juan verdaderamente fue recibido. Si la obra que Dios quiso hacer a través de Juan Bautista, se cumplió. Y lo que nos cuenta Jesús, en el evangelio de hoy, en este capítulo 17 de San Mateo, es que el mensaje de Juan finalmente no fue recibido. Es decir, que sus palabras sobre arrepentimiento, sobre conversión, no encontraron suficiente eco en la gente. Y no solo eso, agrega al Señor que ese es también el camino del Hijo del Hombre. Es decir, que también eso va a suceder con el mismo Cristo. Debemos admitir que estas palabras del Señor nos dejan bastante frustrados, tal vez. Dejan en nosotros un sabor más bien amargo. Porque lo que está diciendo Cristo es que ni la dureza del lenguaje de Juan, ni la ternura que manifestó Dios en su propio Hijo Cristo y a través de Cristo, ni siquiera eso ha sido suficiente para que nosotros verdaderamente desechemos nuestros pecados y verdaderamente nos unamos a Dios. Es que, en síntesis, todo se resume siempre en el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Siempre, siempre, siempre se trata de eso. Siempre se trata de lo mismo. Siempre se trata de responder con amor al amor de Dios. Pero el lenguaje de Juan Bautista, un lenguaje duro como un latigazo que despierta, no fue suficiente. Y parece que el lenguaje del amor, la comprensión, la dulzura, el poder salvador, como se ha manifestado en Cristo, parece que tampoco ha sido suficiente. Y esto realmente deja como un fondo muy oscuro, como una sensación de que no hay nada que hacer con la especie humana. Como una sensación de que la extraordinaria dureza de nuestras almas no tendrá remedio. Pero si conocemos algo del Evangelio, sabemos que, más allá de los llamados de penitencia de Juan, y más allá de los llamados de misericordia en los milagros de Cristo, habrá un último y definitivo llamado. Y ese último llamado, esa especie de arma secreta del amor de Dios, eso es lo que vamos a encontrar al término de la misión de Jesucristo. Eso es lo que vamos a encontrar cuando Él extienda sus brazos en la cruz. Ese es el disparo último del amor de Dios, que quiere llegar hasta el centro mismo de nuestra rebeldía, que quiere destruir esa fortaleza inicua en donde nos hemos encerrado en nuestro pecado. Si parece que ha sido insuficiente, Juan, si parece que son insuficientes los milagros, las parábolas, los exorcismos, no será insuficiente el valor de la cruz de Cristo. Si, la Navidad, con toda su alegría, ya mira hacia la cruz.